Y por eso a esta hora estamos con Lore Serini para presentarles al señor Nahuel Lobo. Su fuerte aplauso a la gente que está atrás de cámara. Muchísima gente detrás de cámara, que ha venido. ¿Cómo le va, señor? Ya nos saludamos, pero viste que siempre en cámara la más... Sí, es un besito. ¿Cómo te va? Bueno, y vino con los chicos acompañados. ¿Con quiénes? Juan Clemente de Tandil. Juan Clemente de Tandil, que está allá atrás. Ahí está. Perfecto. Y Francisco Maistegui de La Plata, de la Autotraversa. Él es un equipo nacional, un equipo muy grande. ¿Vos, Nahuel, de dónde sos? Yo soy de Luján. De Luján, provincia de Buenos Aires. Una mezcla bastante importante. Todos de Buenos Aires, pero... Vivimos acá en Capital, acá con Juan. Él vive en La Plata. Pero bueno, lo juntamos a ensayar y todo, aunque no lo crean. Muy bien. Y me encanta el CD, que ya lo voy a escuchar. Lo voy a mostrar. Era una onda muy linda el CD. ¿Se lo mostró al correntino o a quién? Al correntino, se lo mostró. Ahí está. Ahí está. Nahuel Lobos. Para vernos, se llama este CD. Lo voy a dar vuelta. Ahí está, el muchacho con la boina. Boinita y todo ahí para el CD, Nahuel, ¿eh? Claro. Y ahí lo abrimos. Mirá que buena patada. ¿Qué dijeron las chicas? No, fue recomendación. Yo siempre pido a las mujeres recomendación para vestirme, porque yo si fuera por mí salgo en el pargata vestido. Te dieron la recomendación de la boina, porque te digo que vende la boina. Excelente el arte. Muy bueno, está bien. Muy bueno. Para vernos, se llama, por ese motivo también, de juntar quizás unas alpragatas con un pantalón azul. Sí, sí, eso está bien. La boina como detalle. Claro. Mezclar un poquito, falta el chupín y ya está, pero igual está remangada la botamanga. Hay un poco de todo musicalmente también hablando. ¿Ah, sí? ¿Es por eso? Claro, por supuesto. Eso te iba a preguntar. ¿Qué haces, Bonahuel? ¿Qué hago yo? Y digamos que hay una raíz folclórica muy arraigada ahí en los temas, pero bueno, también hay un poco de algo rioplatense y también hacemos un poco de reggae. Eso escuchaba recién en el ensayo. Te iba a decir, yo escuchaba un poco de reggae recién. Mezcla. ¿Hace cuánto de este amor por la música? ¿Hace muchos años? Desde que nací. Sí, sí, sí. Mi padre es cantante, así que bueno, desde muy chiquito he agarrado la guitarra y he tocado. Bueno, lo queremos escuchar. Sí, eso. Lo escuchamos y después seguimos charlando un ratito. Encantado. ¿Con qué empezamos, Nobe? Vamos a hacer este entierro. Vamos a hacer todos juntos acá con los chicos. Este entierro. Este entierro. Perfecto. Se llama, es un tema del disco que se editó en diciembre de 2012. Y bueno, ahora me cuentan qué les pareció. Perfecto. Es el tema, ¿no está en este? En ese está, pero tiene una particularidad, no está en la lista de temas. Está como bonus. No me digas, ¿como un bonus track? Un bonus track que tiene. Buenísimo. Espectacular. ¿Lo hacemos entonces? Vamos arriba. Nahuel Lobos, este entierro de 1 a 5. Vamos. No se ven las luces, no entra el fuego a mi boca. Me agarraré de la luz que flotará conmigo sentir mi cuerpo caer. Miedo, vértigo y nacimiento. Miedo, vértigo y nacimiento. Ayer vi detrás de ti una canción desesperada. Vacía y silenciada Yo me agarraré De soltarme al tiempo y al destino Sentir mi cuerpo caer Miedo, vértigo y nacimiento Miedo, vértigo y nacimiento Me agarraré Y de la luz que flotará conmigo Y de soltarme al tiempo y al destino Yo me agarraré Yo me soltaré Y de la luz que flotará conmigo Que vos esperás que siga una melodía y arranca otra Y está muy buena la fusión que hicieron Muchas cosas Eso es complicado, ¿no? Hacerlo Mucha fusión No, nos gusta, la verdad Es lo que nos gusta hacer Así que a veces sí llama la atención La gente dice Sí, para mí es la primera vez que escuché Claro, arranca y dedo antes Estaba la freno Nahuel, ¿cómo fue la grabación del disco? ¿La grabación del disco? ¿Lo hicieron en partes? No, lo hicimos todo en simultáneo Los chicos no estaban dentro de la banda en ese momento Así que lo hice yo con otros dos amigos de Luján De la ciudad donde yo soy Y bueno, lo hicimos ahí en simultáneo en dos días Algo muy particular también ¿En dos días? Dos días ¿Pero qué, lo grabaron en dos días? Ah, bueno O sea que fue prácticamente lo hicieron como en vivo Decía, vamos, sale y queda Sí Pero fue muy lindo eso también, ¿no? Una experiencia muy linda Fue como una cuestión de hacerlo todo de una De poner todo ahí en la cancha Totalmente Y hacerlo Y con respecto a los temas, ¿vos los componés? Los temas sí son míos en un 80% en el disco Y sí, la mayoría son míos, ¿no? Y me doy el gusto de hacer temas de otros amigos artistas Que tienen temas también propios ¿Tiene algo que ver, estoy viendo acá, Ramo de Flores Con esta bandera? ¿Tiene algo que ver? A ver si se puede ver ¿Nos contás? Es metafórico Es metafórico No hay nada que hable de los pueblos originarios Pero ellos siempre están en las letras Por eso con la bandera huipala Exactamente Claro Y bueno, y el regalo es también un concepto del disco Del primer obsequio que yo les doy Porque es, bueno, mi primer disco, ¿no? Muy bueno La verdad que está muy bueno Está muy bien pensado, está ideado Para lo que ustedes quieren contar a través de su música Exactamente ¿Tenés redes sociales para que la gente se comunique con ustedes? Twitter, Facebook, YouTube Exactamente Tenemos la página web Sí Nahuellogos.com Bien Esa es una Otra es el Facebook Para las chicas Es lo mismo Es lo mismo Bueno, Nahuellogos Nahuellogos Es un fanpage Que no me gusta Exactamente También está tu usuario Sí Y también está el Twitter Que es lo mismo exactamente igual Arroba Nahuellogos Claro Arroba Nahuellogos Perfecto ¿Se viene alguna presentación para los que te quieran ver? ¿Tienen algo arreglado? ¿Se viene presentación? ¿Se viene la presentación? Sí ¿Por allí? ¿Por pagos? El 18 volvemos a Luján Vamos a inaugurar un teatro ahí ¿Ahora? El 18 El sábado este Sí Bien Después nos vamos a Costín A Las Peñas Ah, sí Acá con los chicos Muy bien Qué buena onda eso Espectacular Llegamos hace una hora igual de Costín No me digas ¿Qué estuvieron haciendo acá? Estuvimos tocando en La Salamanca Ajá Con unos amigos ¿No van a estar por Villa María El Festival de Peñas? Hemos pasado y compramos unos chocolates Solamente ¿En Villa María? Sí Es mi ciudad, Villa María Ah, sí ¿Sí? Mirá Y tiene el Festival de Peñas gigante también Ahora en febrero Bueno, podemos ir Tienen que ir al Festival Nacional de Peñas Además, en frente se arman todas las peñas Ya gestionamos y que los... Bueno chicos, el 18 ahora es sábado Para que la gente los que lo quieran ver En Luján, ¿a qué hora? ¿en dónde? En Luján es por la noche Eso lo vamos a subir en la web Bien Porque todavía no tengo la información Pero sé que es la inauguración de un teatro Que se ha cerrado hace poco Bien Y bueno, y se va a abrir ahora Y vamos a estar con muchos artistas de Luján Ahí recibiéndolo Haciendo honor también Exactamente Genial Hacemos una más ¿Cómo no? Después entramos y los despedimos Y hacemos otra Dale ¿Parece? Un gusto ¿Qué hacemos ahora? Mi cuento es cantar Mi cuento Un tema de Alejandro Valvis Que ha estado acá Con algunos de ustedes Sí, estuvo con nosotros Alejandro Valvis Que a veces tocamos Un gran amigo de Uruguay Y es un tema de él Dos veces estuvo acá El año pasado estuvo dos veces Y las dos me tocó a mí Una vez reemplazó Me dijo que otra vez Como conducta Exactamente Bueno, él participa del disco Es una gran persona Lo habrá visto Sí Gran artista Y bueno, tuve el gusto De que participe Y que me preste ese tema O sea que tiene un poco de candombe Esto ahora o no Este tema no Este no Ah, queríamos bailar un poquito Bueno, arrancamos A disfrutar Sí, cómo no Vamos, escuchamos Gracias 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 Cuando llega la noche Todo vuelve a suceder Vuelvo en un sueño eterno Con las marcas en mi piel Un sueño que no pude tener Tanta esperanza de ver No sé si fue tu corazón El que me hizo sonreír De amor No sé si tengo la experiencia Para darme cuenta de ¿Quién soy? ¿Quién soy? Hoy me vengo a preguntar Hoy me vengo a preguntar Me voy casi desnudo Como a los hijos de la mar Como a los hijos de la mar No sé si fue tu corazón El que me hizo sonreír El que me hizo sonreír No sé si fue tu corazón No hay raciocinio No hay raciocinio No hay raciocinio No hay raciocinio Fuerte el aplauso Estaba leciendo los tweets de la gente Impresionante la cantidad de tweets A través de arroba Nahuel Lobos Después metete y leelos porque son un montón Está bueno también recibir eso de la gente Nahuel, con respecto a los arreglos ¿Son de ustedes también? Sí, sí En esta vorágine de hacerlo en dos días ¿También pudieron hacer los arreglos? Sí, en el disco hubo la particularidad De estar acompañado por Florencio Jurado Que es un músico impecable Músico de allá de Luján Que también tiene un tema de él Ahí el disco Y es una artista que improvisa mucho Y bueno, y varios de los arreglos Han quedado improvisados Y salió así en el momento Son estos que están escuchando ahora Claro, muy bonitos Sí, sí, sí Y otros tantos lo hemos armado con los chicos acá A través del tiempo, ¿no? Hace muchos meses ya que estamos juntos Y bueno, y se van reformando los temas, ¿no? De alguna manera Así que muchos son nuestros también los arreglos La verdad que nos encanta a todos los que estamos acá Sí, se creó como un ambiente súper lindo Un clima muy lindo Bueno, la gente que lo quiera seguir a Nahuel Arroba Nahuel Lobos Ahí está Arroba Nahuel Lobos Y si no, en Facebook Nahuel Lobos También ¿Todo junto o no? Es Nahuel Lobos Nahuel Lobos Ahí está Exactamente ¿En YouTube tenés algún canal de YouTube? En YouTube está el canal también Nahuel Lobos Perfecto Si no, Nahuel Lobos Punto com Punto com Punto com Punto com Punto com Perfecto Y los discos, bueno, se están vendiendo En las mejores disquerías de Capital Y en algunas, por ejemplo, Mendoza Córdoba, Santa Fe Ahí hay algunas disquerías que tienen el disco Este es el disco, ¿eh? Este es el disco Vos me dijiste que iban a estar en Cosquín Sí Ustedes, ¿fueron teloneros o van a ser teloneros de alguien así? No, mirá, no Son cosas que se van dando Se van dando, quizás en el momento se da En criollo Pero sí, hay muchas cosas ahí Conocemos a muchos amigos que son artistas de la hostia Que van a estar ahí Bueno, y seguramente se va a dar esa oportunidad Bueno, espectacular entonces Ahí está Con Javi Caminos, Agus Carabajal Que hay gente que va a estar acá hoy también a la noche Los conocen Y vamos a estar ahí tocando todos juntos, sí ¿Hacemos uno más para cerrar? Encantado ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Coplera de Luna vamos a hacer Bueno Coplera de Luna Una zamba que es mía La tercera del disco La tercera del disco Perfecto, gracias chicos Muchísimas gracias Tranquila, no los hago bailar hoy Porque lo veo cansado Gracias Gracias por estar Fuerte el aplauso para Nahuel Lobos Y los dejamos ahora en la 1 a 5 Vamos Un, dos, tres Un, dos 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 Donde se desnuda el alma Entrégame a tu negruna Donde se desnuda mi alma Coplera, luna, guarmita Me han dicho que cuando cantas Se oye mi pena en tus labios Y en mis oídos tu alma Se oye mi pena en tus labios Y en mis oídos tu alma Sentadito bajo tu zapas Yo te oigo cantar Coplera, luna, silbo del pueblo Yo, yo te oigo cantar Coplera, luna, silbo del pueblo Yo, yo te oigo cantar Vaya esta zambita Coplera, luna, guarmita Noche de labios resecos Yo soy un hombre sin coplas Un soplo ragueado al viento Yo soy un hombre sin coplas Un soplo ragueado al tiempo Coplera, luna, vigila Mi pecho que anda sufriendo Porque se ha visto de día Entre el asfalto y sin dueño Porque se ha visto de día Entre el asfalto y sin dueño Sentadito bajo tu zapas Yo, yo te oigo cantar Coplera, luna, silbo del pueblo Yo, yo te oigo cantar Coplera, luna, silbo del pueblo Yo, yo te oigo cantar Bravo, 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 gracias Gracias